Cuando yo nací Con tanta inocencia y dulzura, pasión y locura Ella todo lo dio y recibió traición No fue fácil para ella ver que el mundo no era igual como lo soñó Conocer el amargo sabor del sufrimiento Y aprendió a perdonar y olvidar con el alma Y se hizo tan fuerte y tan grande Peleó a golpes con la vida y jamás se rindió ¿Qué mujer? ¿Cómo un hombre la puede perder? ¿Qué mujer ha venido a este mundo a vencer? Cuando más se le pasan los años La veo más bella y no puedo entender Que siga tan sola en la vida Buscando querer ¿Qué mujer? ¿Cómo un hombre la puede perder? ¿Qué mujer ha venido a este mundo a vencer? Esa bella por dentro y por fuera Con solo mirarla me envuelve en placer Y no entiendo que siga tan sola Tenerla tan cerca me hace volar Es que es toda mi vida, mi amor, mi verdad Si pudiera romper la barrera Si pudiera romper la barrera Tomarla en mis brazos Decirle te amo Poder confesar Pondría en sus manos un ramo de sueños Y envuelta en mil besos mi fidelidad Le diría que el tiempo no existe Si es amor de verdad Aunque doble mi edad Que mujer como un hombre la puede perder Que mujer ha venido a este mundo a vencer Cuando más se le pasan los años La veo más bella y no puedo entender Que siga tan sola en la vida Buscando querer Que mujer como un hombre la puede perder Que mujer ha venido a este mundo a vencer Es tan bella por dentro y por fuera Con solo mirarla me envuelve en placer Y no entiendo que siga tan sola en la vida Y no entiendo que siga tan sola en la vida Buscando querer Que mujer como un hombre la puede perder Que mujer como un hombre la puede perder Que mujer ha venido a este mundo a vencer Cuando más se le pasan los años La veo más bella y no puedo entender Y no entiendo que siga tan sola en la vida Buscando querer Que mujer como un hombre la puede perder Que mujer como un hombre la puede perder Que mujer ha venido a este mundo a vencer Es tan bella por dentro y por fuera Con solo mirarla me envuelve en placer Y no entiendo que siga tan sola Buscando querer